Quiero que alcen una copa por los que no están Gente que se fue pa'l cielo y nunca volverán Por sueños sepultados que mató la federal Por pibes que bardearon y se fueron para el mal Estados y gobiernos que la gente le da igual El mundo no es tan bello, me tocó ser un plebeyo Donde intento flotar y ya tengo el agua hasta el cuello Donde solo hay tormentas y me persigan los rayos Pero como pobre a mi me sobra la esperanza Llegando a fin de mes a ver si a todos nos alcanza Amores que murieron, los homies que se fueron Estamos vos y yo que toquen los que nos fallaron Padre nuestro que estás en los cielos Yo quiero medicina como rap que me sirve de consuelo Padre nuestro si estás de mi lado Mándame claridad que acá abajo barba está todo nublado Porque padre nuestro que estás en los cielos Yo quiero medicina como rap que me sirve de consuelo Padre nuestro si estás de mi lado Mándame claridad que acá abajo barba está todo nublado Hay alguien arriba que me escuche, que tire un salvavidas al corazón y me lo escuche Que no vamos a hacer una denuncia, mientras mira la audiencia Piden por Jesucristo pero lo mató la ciencia Será un accidente, estaré sano de mente Mi mente deteriora y mi boca se desafora Me voy para la esquina, hoy busco medicina Soy el traficante más buscado de Argentina Y no es por banderfina, tampoco endorfina Mi rap es más adicto que toda tu cocaína Yo soy el promotor de la esperanza Dame todo el remedio, así que homie, mejor guarda balanza Salmo 51 San Bernardino Argentina XXL y Dione Padre nuestro que estás en los cielos Yo quiero medicina como rap que me sirve de consuelo Padre nuestro si estás de mi lado Mándame claridad que acá abajo barba está todo nublado Porque Padre nuestro que estás en los cielos Yo quiero medicina como rap que me sirve de consuelo Padre nuestro si estás de mi lado Mándame claridad que acá abajo barba está todo nublado Para mi panel self Kitty XXL y Dione Tate manso barba ok Los Ángeles Pini ¡Gracias por ver!